Como yo vengo de una cultura y de una familia en la cual hemos sido víctimas, pues mi mamá me cuenta que su bisabuela de ella, o sea mi tatarabuela, la secuestraron porque tenían tinajas llenas de plata. Pero ellos sabían quién la había secuestrado, porque en el río todo se sabe. Y todavía siguen secuestrando. Cuando uno vive la violencia, y que todavía sigue la violencia, entonces seguramente todos esos elementos hacen que uno tome una bandera, que es la bandera de la identidad, para decir que uno es colombiano. Entonces seguramente esa formación vino de la familia, de las dos familias musicales, la de mi papá y la de mi mamá, que se unieron porque la unidad no la hace un macho solo, la hace el hombre y la mujer. Y de ahí sale lo que tiene que florecer. Estoy contando esto porque uno, no es que uno diga que los tiempos de antes son mejores que los de ahora, o que los de ahora son mejores que los de antes. Lo que pasa es que yo he llegado a la conclusión que nosotros los colombianos hemos perdido esa palabra que se llama honestidad y honor. Porque nos volvimos más de todos los jóvenes de ahora que lo más importante son los resultados, el protagonismo. Pero un protagonismo no se puede hacer sin desconocer la cultura de un pueblo y el que hace la cultura, el que transmite la cultura, así no lo quieran aceptar, es la gente que tiene el contacto con la Madre Naturaleza. Si uno no está en contacto con la Madre Naturaleza, no puede hablar de la soberanía de la Madre Naturaleza. Porque no tiene tiempo para mirar ni el sol, ni la luna ni las estrellas, a qué hora sale el sol. Porque nos pusieron a trabajar desde las tres y media de la mañana, porque a eso se levantan las personas, el pueblo, el pueblo trabajador se levanta a las tres y media de la mañana y recibe el sol trabajando. En el campo, porque se oyen los pajaritos, se oye el sonido del viento, el sonido de las aguas, cómo suenan las hojas de los árabes cuando caen. Muchos artistas, por lo menos de mi parte, trabajaré siempre para que la cultura de este país sea realmente y se convierta en una institución que quede para el servicio del pueblo colombiano, para que el pueblo colombiano la quiera, la ame, la aprecie y se sienta digno, orgulloso de ser colombiano. No puertorriqueño, no mexicano, no estadounidense, no francés, inglés, alemán, porque por eso están las diferentes culturas, que es lo mismo que las estrellas que están en el universo, que adornan el universo, el cielo, pero las personas que estamos en los diferentes continentes, en los diferentes mundos, también embellecemos la tierra. de nosotros, en la música, y por eso es que siempre lucharon por qué hacer fusiones, para qué fusiones, si tenemos dos mil trescientas melodías, para qué hacer fusiones, lo que tenemos es que mostrar la onagología musical que posee Colombia a través de sus tibles, sus cuantolas, la percusión, la gaita, el millo, los instrumentos de vientos que llegaron de Europa, que se quedaron un tiempo grandísimo guardados en las bodegas de los puertos, o sea, en el puerto en Cartagena y en Montpós, que eran los puertos más importantes, junto con los pianos, pero después esos instrumentos comenzaron junto con el acordeón porque el acordeón fue el último que llegó, entonces salió toda esa música. Como yo recibí esa información desde pequeñita, porque mi abuelo Sisto Vides tocaba la bandola y mi abuelo Virgilio Basanta tocaba la linete, yo solamente lo que hice fue sacar conclusiones unir las historias y seguir cantando con el corazón, sacando de la selva el sonido de los tambores, de los pueblos, de los pueblos a los cuales yo pertenezco, de los cuales cuando yo comencé a cantar decían que esa música no existía, muchos premios no me los dieron porque yo cantaba muy bien, pero esa música que yo cantaba no existía y que eso no era comercial pero resulta que ahora gracias a ustedes me estoy contando en síntesis mi vida artística, o sea que yo estoy aquí parada hablando con ustedes porque hay mucha historia atrás de todos nosotros los colombianos y entre ellas Sonia Basanta, hija de Ingevides y de Anía Basanta, doctora Mococina, que he luchado para conseguir que este pueblo colombiano, repito nuevamente, se quita de su corazón el egoísmo y ese egoísmo lleva al individualismo que es lo que realmente en este momento está afectando la identidad del pueblo colombiano. Para ustedes con mucho amor les dedico y les seguiré dedicando mi trabajo.